Son panes... Son panes de tabo ¿Qué vamos a comer aquí? No, solo te pregunto si te gusta comer aquí ¿Pero a dónde entregas, no? ¿Compramos con ángel a los dos? Si, si quieres ¿Como? ¿Tofu viejo? ¿Tofu viejo que pone tofu? Con panes de aros ¿Tofu esto huele a peor? Huele a peor, pero está bien ¿No te le gusta? De la pina de pina Y último puesto ¿Tofu? Este también es el que se pone Veo así con el, con el, con el, con el, con el abajo ¿Tofu? 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 ¿Quieres potu? ¡A la cocina! ¿Qué vamos a comer? Collo primavera Es también de chicharón Es también de chicharón Con huevo Con relleno Juego Albonigas Chicharón Pedimos unos platillos pero aún no está listo. Fuimos a donde? A dar una vuelta por... Calle de Paseo. Calle de Paseo del Templo de Confucio. Si. En China nunca faltan los palillos. Siempre todos los que ven están en palillos. Ese chico está comiendo un pan dorado. Ya no lo pedimos porque creo que ya era demasiado. ¿Qué trajiste? Autos de camarón. Y lo que te gusta. Chauce de lleno. ¿Qué tal? Riquísimo. ¿Qué tal? Riquísimo. 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 Riquísimo.